Es importante que cuando uno va a transmitir algo, cuando uno va a tratar de inspirar a los demás, tenga en cuenta cuál es su propósito de vida. Otras veces decimos que creemos que tener dinero, cuando tenga dinero voy a estar feliz, cuando tenga dinero voy a estar contento, cuando tenga dinero sí me voy a ordenar financieramente. Evidentemente es al revés. Cuando nosotros podamos crecer como persona, lo financiero va a ser una consecuencia. El desarrollo personal y financiero es una mejora constante que nunca termina. Si nosotros no empezamos un día, si nosotros ese día no lo decidimos, diría no lo decretamos, nunca vamos a poner en marcha todo este proceso que necesitamos hacer, para que podamos empezar a alcanzar objetivos, objetivos que se van a ir sumando. Cuando nosotros logramos cierta prosperidad económica, nos compramos el televisor, el auto, la casa propia y todas esas cosas nos sacan dinero del bolsillo. La única plata que tenemos la gastamos en algo que no solo no nos genera, sino que nos produce un gasto. Nosotros venimos a dar educación financiera. Nuestra idea es hacer el canal masivo a nivel nacional. Vamos a dar charlas en los sextos grados y en los primeros años de los colegios. Necesitamos que los chicos se pongan en modo inspiración, que detonen sus límites, que se vuelvan seres extraordinarios, que tengan la posibilidad de crecer día a día, que no los lleven como manada a donde quieran. Todos ellos comentan lo que ustedes ven ahí. Y esta es una buena parte porque no estamos diciendo nosotros que venimos a ayudar, sino que lo están diciendo ellos. Son comentarios de cada uno de los videos que tenemos. Empecemos a meter en la agenda algo de buena alimentación, algo de actividad física y ya vuelvo a ir a trabajar con otras ganas. Y eso es un bucle que se retroalimenta. Porque si yo estoy trabajando en lo mental, estoy trabajando en lo físico, estoy trabajando en la salud, estoy trabajando en la alimentación, me va bien financieramente, estoy trabajando en mi interior. ¿Cómo me puede ir? Agarrá y controlá tu plan, no te rindas nunca, tenés disciplina, tenés constancia y sobre todo, siempre subí el listón. Si lees un libro por mes, el año que viene dos, y el próximo tres, y el próximo escribo uno. Siempre subamos el listón. Si alguien te dice que estás loco, no tengas ninguna duda que vas bien. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias.